Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso bailan el mambo los mexicanos Mueven la cintura y los hombros igualito que los cubanos Con un sentido de ritmo para bailar y gozar Que hasta parece que estoy en La Habana cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás nene como yo bailo con las mexicanas Mueven la cintura y los hombros Muchacho mira como yo vengo de La Habana Mueve la cintura y los hombros Muchacho mira como yo gozo en La Habana Mueve la cintura y los hombros Y tú verás nene como se baila en La Habana Pero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las cubanas Mueven la cintura y los hombros igualito que las páginas Gracias por ver el video.